¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo aquí desde la locura que es el CES Las Vegas 2018. Hace 200 mil personas, miles de compañías de todo el mundo presentando lo más nuevo de la tecnología en todos los sectores. Aquí estamos viendo cosas desde audífonos, cámaras, video, electrodomésticos y por supuesto mucha tecnología de los autos. Y una de las tendencias que estamos viendo este año es que las compañías de otros sectores se están asociando con las de autos para tener plataformas de servicios y de atención a los clientes que van mucho más allá del simple hecho de manejar. Tenemos ahora compañías como Toyota que se asocia con Amazon y con Uber. Tenemos Panasonic y Sony que se asocian con otros fabricantes de autos para todo integrarlo dentro de los autos. Y básicamente la idea, si la podemos resumir en pocas palabras, es que toda la industria de la tecnología del mundo lo que quiere es que te comuniques a través de la inteligencia artificial con tus autos, que tengas confianza en esa tecnología y que puedas aprovechar todo lo que nos ofrece estas plataformas para hacer el tiempo más útil, la vida más segura y por supuesto los autos en un ambiente mucho más estable y de más utilidad para todo el mundo. Estamos hablando de servicios que pueden tener por supuesto la conducción autónoma, que venimos hablando ya hace muchos años de esto. Nissan, por ejemplo, tiene un servicio que lee el cerebro, le lee las ondas del cerebro y anticipa tus movimientos en el auto para que puedas, si es que vas a doblar en una esquina, lo hagas de forma más precisa, si vas a frenar lo puedes hacer de forma más segura. Así que estamos viendo cosas que ya van mucho más allá de pasos elementales que habíamos visto en años anteriores. Por ejemplo, también estamos viendo una cosa que está presentando Mercedes-Benz, que se llama Mercedes-Benz User Experience. Y se trata de tecnología de lo más avanzado, de tecnología, como dije, de inteligencia artificial y contrario a lo que hacían antes, que presentaban la tecnología más avanzada en los Mercedes-Benz S-Class, que son los de precio más alto, ahora lo van a empezar a presentar en la nueva clase A, que va a llegar aquí a Estados Unidos a final de este año. Y va a ser una revolución porque en Estados Unidos, por lo menos, estamos acostumbrados a ver Mercedes-Benz como un auto de lujo de precio mucho más alto. Ahora vamos a ver Mercedes-Benz de precio accesible, pero con la tecnología más avanzada del mundo. Y hablando de Mercedes-Benz, que es la división Smart, que pertenece a Mercedes-Benz, vimos una demostración de manejo 100% autónomo aquí en las calles de Las Vegas. Nos cerraron las calles especialmente para nosotros, para poder aprovechar el momento y ver cómo es que va a funcionar esta tecnología de conducción autónoma, que aunque la gente lo dude todavía, eso va a pasar, mejor dicho, eso ya está pasando y poco a poco lo vamos a ir viendo a medida de que los fabricantes implementen más tecnología, de que los consumidores confíen en esa tecnología y de que las autoridades empiecen a hacer las reglas para manejar todo este movimiento de la tecnología moderna que estamos viendo aquí en CES 2018 en Las Vegas. Así que un show realmente interesante y seguramente en las próximas semanas y meses vamos a estar dando actualizaciones de todo lo que estamos viendo aquí en este show de Las Vegas CES 2018. ¡Hasta la próxima!